De Guaranda, de Guayaquil, de todo el país. Sintoniza SR Radio. Continuamos con más información a través de su noticiero, Noticias Planeta al Día y Prensa Radial. Es momento de hacer opinión directa con Pablo San Martín Rodríguez sobre ¿Cuál es el proceso de fiscalización de las obras en la provincia de Loja, Pablo? Digo, buenos días. Buenos días también a toda la audiencia del sur del Ecuador. Yo creo que es el momento de auditar y de fiscalizar muchas de las obras que se han venido ejecutando en la provincia de Loja durante los últimos 10 o 14 años de lo que han sido los anteriores gobiernos en el territorio provincial. Y además de ello, una fiscalización a lo que es los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales para determinar el nivel de ejercicio del gobierno que han tenido tanto desde el punto de vista administrativo, jurídico y también o principalmente en la inversión económica económica que han tenido dichos gobiernos en el territorio provincial. ¿Por qué señalamos, Milton, esto? Y yo le consulto a usted. Ayer escuchábamos la sesión del Cabildo, una sesión que manifestaba querer saber qué es lo que ocurre con una parte de la vida silvestre que se halla dentro de un zoológico de orden municipal. Y esa era la información que se daba a conocer a nivel de la ciudad y del cantón Loja. Pero los grandes temas de fiscalización aún no se han puesto en agenda para que la ciudadanía se pueda interesar de cómo o de qué se va a enterar el contribuyente del ciudadano frente a lo que ha sido la inversión del Estado del Cantonal en determinadas obras que se han venido ejecutando. Entonces, bueno, por ahí viene la circunstancia de que no ha habido ciudadanía en general, no ha habido esa agenda de los grandes procesos de fiscalización que debe de tener el gobierno municipal del cantón Loja y el gobierno provincial para conocer las inversiones económicas que tienen dichos estados. Pablo, dentro de lo que es esta planificación de obras, por ejemplo, ayer, solamente a manera de información, ¿quién cubre esos gastos que se desperdician de uso de tecnología, de uso administrativo, de uso económico, pérdidas? Son más de seis horas de discusión en el cabildo. Dos temas, Pablo. ¿Quién va a dirigir la vicealcaldía? Tiene que respetarse la paridad de género. El segundo tema, ¿cómo sucedió la muerte de ciertos animalitos en el zoológico? Cuando hay temas fundamentales, por ejemplo, yo hasta el momento, y usted, Pablo, la ciudadanía, no ha de haber escuchado en ningún momento a ninguno de los concejales, y los tildo a todos, a ninguno de los concejales, de proponer una ordenanza de decirle, señor alcalde, hagamos una reforma a las partidas presupuestarias para buscar los recursos económicos y comprar vacunas para inmunizar a todos los ciudadanos del cantón Loja. ¿Usted no ha escuchado eso? Bueno, y es muy cierto lo que usted acaba de manifestar, porque, ¿cuál es la importancia de un sector y de otro sector? Hay una disposición gubernamental sobre el tema financiamiento de vacunas para poder, de una vez por todas, inmunizar a la población y poder tratar de reactivar la economía y todos los aspectos de una sociedad, y también de lo que es la actividad del poder, tanto económico, productivo, como también estatal, tanto público como privado. Digo estatal porque también la parte privada paga impuestos de lo que son las patentes y otros insumos al Estado ecuatoriano, digo insumos económicos en el sentido de que le proveen recursos al Estado ecuatoriano, pero qué importante sería que se haya planteado ya una ordenanza para poder canalizar un pidecomiso, como lo está haciendo a nivel nacional, o simplemente garantizar que el gobierno local está proyectando salud a través de proveer de vacunas para que sean los centros o las clínicas municipales del Cantoloja puedan inmunizar a la población. Pero para eso se necesita una ordenanza, una ordenanza a lo mejor y una característica especial que pueda convencer esos recursos económicos en los sectores productivos, económicos y sociales de la ciudad en Cantoloja, para poder generar ese tipo de salud a corto plazo, porque estamos hablando de 100 días, y esa ordenanza o esa discusión no se ha dado al interior del municipio para saber en qué condiciones estamos en materia de salud, averiguar cuál es el nivel de inmunización en los actuales momentos de los ciudadanos del Cantón y a lo mejor la información de la provincia de hoy. Entonces, todo ello no hay. Ese aspecto de fiscalización, de averiguación, no se ha producido en las sesiones de los carritos o principalmente en el carrito del Cantón, no jalando. Claro, Pablo, es que estos puntos que estamos analizando dentro de lo que es la parte de la información, y cuando hablamos ya, solamente puse el tema sanitario, Pablo, de ir observando las realidades del Estado cantonal. Pero hay otro punto, Pablo. Ya se cumplieron dos años de administración de la actual administración municipal, de los actuales concejales. ¿Usted ha escuchado a algún concejal de fiscalizar proyectos emblemáticos, como por ejemplo, el Plan Maestro de Agua Potable y Regeneración Urbana? Aún no. Y le doy una información y a la ciudadanía en general. El señor Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Legislativa, hace pocos minutos, ya advierte al pueblo ecuatoriano de los errores garrafales que tiene la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que se ejecutó en el tiempo del economista Correa, y que tiene una ejecución por parte de empresas de origen chino. Y él está mintiendo que dicha hidroeléctrica no está en las condiciones óptimas de operar. E inicia el proceso de fiscalización al interior de la Asamblea Legislativa, en la cual ya tiene un bagaje de documentos, y uno de ellos advierte que tiene que reemplazarse todas las turbinas, los caracoles de turbinas que tienen fisuras desde la fábrica de origen, dichos caracoles de turbinas que se han insertado dentro de este turbin. Y el reparar dicha infraestructura hidroeléctrica, nada más y nada menos que es el valor de más de 1.100 millones de dólares. Y él manifiesta que, y dice, ojo, cuidado con cualquier funcionario del gobierno actual de recibir dicha hidroeléctrica con tales y monumentales fallas que van a generar un perjuicio al Estado ecuatoriano. Porque si él recibe, automáticamente se está poniendo el traje naranja que tiene el sistema penitenciario del Estado ecuatoriano. Es una advertencia que está lanzando el señor Fernando Villavicencio a las personas que han ejecutado el proyecto hidroeléctrico Toca Codo Sinclair y también a los funcionarios que puedan receptar dicha obra. Entonces, haciendo una lectura desde el plano nacional al plano local, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el tema del Plan Maestro de Agua Potable que siempre ha tenido fallas y que hasta el mes anterior o al día anterior tenía fallas y que se han invertido recursos económicos porque a lo mejor los diseños no son los óptimos? ¿Y qué es lo que hemos señalado, Lídome, en este medio de comunicación y ciudadanía en general? Que los concejales, más allá de fiscalizar el proyecto Plan Maestro de Agua Potable, tienen que fiscalizar diseños tienen que fiscalizar rubros económicos y partidas que se han destinado y materiales que se han comprado. El libro de obra que garantice para ver cómo se realizó y en qué condiciones. Pero vamos al tema de lo que es el diseño del Plan Maestro de Agua Potable. El señor Fernando Villavicencio dice y ha revisado los caracoles de las hidroeléctricas, las turbinas, y en la cual dice las fisuras que son monumentales, que son de origen, o sea, en la fábrica se fabricaron esas turbinas o esos caracoles con fisuras, desde allí viene el problema. Acá tenemos que revisar el diseño del Plan Maestro de Agua Potable, porque el diseño le determina materiales, incluso hasta el camino, la ruta por donde se van a ubicar los tubos de conducción y qué tipo de materiales para la conducción de ese recurso hídrico. ¿Qué diseño es el que se va a realizar si es en mampostería simple o en, bueno, yo no soy técnico, pero en mampostería sensible, a cemento armado, cemento de, las condiciones o las características que diga la norma INE sobre sistemas de dotación de agua potable. Eso es lo que tiene que fiscalizarse. Y además de ello, sabe lo que dice el señor Fernando Vigalicencio Lindo, por eso estoy relacionando lo uno, lo nacional con lo local. Porque podemos llegar a eso, hacer aterrizar lo nacional a lo local. Es que tiene similitud, Pablo, lo nacional con lo local porque son el mismo procedimiento de contratación, Pablo. Exactamente. Y casi la obra es similar porque si nosotros somos gente que avizora a lo mejor una central hidroeléctrica después en tema de la dotación de agua potable y todo para poder capitalizar este recurso hídrico. Pero lo que estamos señalando es y él manifiesta algo muy importante. Vamos a fiscalizar a la fiscalización del proyecto Coca-Cola Sinclair. Acá tenemos que fiscalizar a la fiscalización del plan maestro de agua potable. Y eso es lo que debe de hacer el cabildo o la comisión de fiscalización del cabildo del cantón Loja. No estamos atacando a una administración. No, estamos defendiendo los recursos que se han invertido durante las gestiones administrativas. Este plan maestro de agua potable lo ejecutó el señor doctor José Bolívar Castillo. Y tiene que dar cuentas claras de por qué comenzó a fallar el diseño antes de la inauguración de dicho proyecto similar a Coca-Cola Sinclair. Ahora vamos al otro tema. El tema regenerar. Porque se cambió la figura, dijo que era regeneración la anterior administración. ¿Quién diseñó esto? Fue el ingeniero Jorge Bailón. ¿Quién ejecutó? El doctor José Bolívar Castillo. Entonces, vamos a la observación. ¿Qué tipo de materiales se puso en regenerar? ¿Qué tipo de diseños? ¿Cuál es la característica de la proyección de la ciudad de Loja con este tipo de haber regenerado esta obra que era necesaria y vital para poder fortalecer los sistemas sanitarios de la ciudad de Loja? Entonces, vamos al proceso de fiscalización económica. ¿Cuánto realmente cuesta el proyecto regenerado? ¿Se cumplieron los objetivos de la planificación de regenerar? Aparte de ello, tenemos, señores de la Comisión de Fiscalización del Municipio, que dieron de comenzar a fiscalizar la fiscalización del proyecto regenerado. Porque en esa fiscalización existen dudas de qué tipo de materiales se ubicó en las calles de la ciudad de Loja. Pablo, agréguele algo más. Pablo, agréguele algo más. A la fiscalización general del proyecto regenerado y a la fiscalización de los cuatro componentes del proyecto regenerado. ¿Por qué razón le digo eso, Pablo? Componente eléctrico, hay un fiscalizador. Componente telefónico, hay un fiscalizador. componente de lo que es la obra de colocación de tubería sanitaria y pluvial, hay una fiscalización. Y componente de lo que es el adesentamiento, colocación de la base, subbase y asfaltado de las calles, también hay una fiscalización. Es decir, de los cuatro componentes, cuatro fiscalizaciones y la fiscalización general. serían cinco fiscalizaciones que hay que fiscalizarlas. Milo, correctamente y bienvenido ese aporte. Cuando usted señala los cuatro componentes, voy a señalar dos componentes que nos enrostran en la cara el valor del servicio de ese componente que debe de ser gratuito y asumir ese costo económico dichas empresas. Por ejemplo, la empresa eléctrica regional del sur, componente eléctrico, empresa regional del sur, empresa, estoy reiterando la palabra empresa, es una empresa que vende un servicio de energía eléctrica y que tiene tasa de rentabilidad, incluso tiene hasta ganancias económicas. ¿Cómo es que una empresa no asume el costo económico que le corresponde asumir en este plano? Es lo que queremos saber cuánto ha invertido la empresa eléctrica en el proyecto regenerar y cuánto se le está cobrando al consumidor que tiene un medidor de energía eléctrica. ¿Por qué este componente tiene que ser asumido por la empresa eléctrica, no trasladado su valor final al usuario del sistema eléctrico? Porque allí sería simplemente una actividad de un negocio de dicha empresa y estamos dejando en la intervención al ciudadano por parte de los sectores de fiscalización como es el cabildo. Segundo componente, ¿por qué tenemos que al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CNT, que puede ser ya una empresa privada en el momento que se la concesione? ¿Por qué el Cantón Loja tiene que soportar dicha situación de que sea el monopolio de CNT en el proyecto de general? E incluso al propietario del bien inmueble le hicieron que compre un cajón metálico para poder instalar las instalaciones a las acometidas de CNT. Cuando hace lo que responde la empresa de brindar todo ese servicio porque se paga ese servicio. y además de ello, el valor que se tiene para saber si no lo están trasladando al consumidor final. Además de ello, aquí existen en el Cantón Loja empresas que venden servicios de comunicaciones y telefonía. ¿Por qué no se les dio la misma ventaja o el mismo nivel de participación dentro del proyecto de general y por qué la exclusividad de CNT? Si CNT puso sus tubos y puso el dinero dentro de ese proyecto que nos demuestren al pueblo del Cantón Loja que así fue porque caso contrario el municipio del Cantón Loja no obró de manera correcta con lo que es la libertad económica que garantiza la constitución de poder participar todos los elementos económicos existentes en materia de telecomunicaciones en el Cantón para que puedan intervenir dentro del proyecto de general. En otras palabras hay empresas que proveen de servicios comunicativos que son de origen Lojano, capital Lojano. El municipio debió de haber privilegiado también el que se pueda construir ese tubo exclusivo para las empresas de orden particular que son capitales Lojanos. ¿Para qué? Para garantizar que estamos generando una actividad económica y diciéndole al ciudadano de origen Lojano que puede invertir sus capitales en el Cantón Loja y el municipio le garantiza infraestructura para él. Entonces estas circunstancias son las que deben de clarificarse al interior del cabildo del Cantón Loja. en materia de conectividad en lo que es la mesa de rodadura de las calles de la ciudad de Loja donde hubo regenerado. El asfalto es el que se requería en los actuales momentos todo lo que era la recomposición o la composición de esta mesa de rodadura estuvo correctamente ejecutada. Tenemos que fiscalizar al fiscalizador para que nos aclaren qué tipo de materiales se ubicaron en las diferentes calles de la ciudad de Loja. Porque no es lo mismo la calle Juan de Salinas con avenida universitaria, no es lo mismo la calle 18 de noviembre que la calle Quito, que la calle Imbabura, que la calle Lourdes o que la calle Bolívar. Tienen particularidades muy diferentes y por sus particularidades tienen que haber diseños muy diferentes a ese tema de mesas de rodadura en la ciudad de Loja. Los materiales que se compraron que usted señalaba y que alguna vez demostramos que las baldosas de baño no eran las apropiadas para la seguridad de movilidad de los ciudadanos en las veredas y que han ocasionado accidentes a la parte humana o a la parte biológica de aquellos ciudadanos que utilizaban las veredas donde tenían estas baldosas que son una amenaza a la salud de aquel ciudadano que está transitando o movilizándose por estas veredas que tienen estos aspectos de lo que es la baldosa que no brinda seguridad. Entonces, por allí viene el tema de lo que está ocurriendo a nivel nacional exigir a nuestros legisladores mayor eficiencia y mayor acción en fiscalización de las obras que se han venido ejecutando durante los últimos 40 años en el Cantón Loja porque no es posible lindo y le pongo a consideración algo los moradores de la avenida Manuel Agustín Aguirre universitaria y otras calles aledañas cuando se produjo el recateo de algunas calles de la urbe local sin haber socializado sin haber tenido un proyecto y a los ciudadanos hasta el día de hoy están pagando ese recateo que hace dos años atrás ya se lo sacó de las calles porque no necesitaban ese recateo porque vino a regenerar y porque el recateo no cumplía las condiciones que era de una rehabilitación vial que era necesaria para dichas vías. Entonces lindo y señores concejales ¿por qué no fiscalizan ese rubro del recateo de la gestión administrativa del señor doctor José Bolívar Castillo en la cual sacó a bachar las calles de la ciudad de Loja sin un proyecto sin recursos económicos y el pueblo del Cantón Loja el día de hoy sigue pagando el elevado o costoso metro cúbico de lo que es el asfalto de ese recapeo Pablo esas configuraciones son las que debemos ir analizando en los actuales momentos claro y justamente es que eso es yo no estoy a favor del alcalde ni en contra yo no estoy a favor ni en contra de los señores concejales yo estoy haciendo cumplir lo que dice esas dos palabras muy fundamentales en el aspecto constitucional fiscalizar y legislar legislar es observar las ordenanzas si están de acuerdo a la realidad actual del Cantón Loja o a su vez ir a estructurar un nuevo proyecto de ordenanza para que sea discutido en primero o segundo debate y socializado con la ciudadanía en general para que sea aprobado en sesión del Cabildo respectivamente fiscalizar es poner a consideración en este momento yo lo voy a ubicar Pablo en lo que es la parte sur oriental de la ciudad de Loja frente a la cárcel de Loja Ciudadela Los Paiques en la vía antigua hacia Zamora usted conoció y hubo un impase con el consejo provincial de la apertura de una vía que conectaba Zamora a Huayco que salía frente al estadio federativo de Loja quien fiscaliza esa obra que está abandonada ¿Por qué se tomó la potestad de abrir esa vía sin los diseños de estructura geológica para determinar si es conveniente o no es conveniente aperturar esta vía? ¿Por qué le hago esta comparación Pablo? Usted recuerda que hace más o menos unos 10 o 14 años si no es más si no me equivoco hicieron la apertura de la vía lateral de paso sin planificación y hoy se están pagando las consecuencias de que no hubo los estudios geológicos para hacer esa apertura por el simple capricho entonces es momento que los concejales comiencen a fiscalizar obras como las que están a la vista Pablo a la vista para poner a consideración que el voto si está siendo de vengado la que les dio el pueblo lojano Pablo Lino y además de ello por ejemplo hay que observar lo que está ocurriendo con la mesa de fiscalización o la comisión de fiscalización de la asamblea nacional legislativa el señor Fernando Villavicencio no se está yendo por las ramas ni está jugando al gato y al ratón no está diciendo aquí hay un problema que hay que ver por qué se produjo este problema y cuál va a ser las consecuencias que sufre el estado y a la vez el pueblo ecuatoriano esto hay que canalizarlo y ponerle garantía jurídica eso es lo que yo estoy leyendo de las acciones de la comisión de fiscalización de la asamblea nacional legislativa acá por ejemplo tenemos que exigir a la comisión de fiscalización el actuar de manera dirigente sobre temas de obras que se vienen ejecutando en el cantón porque a la vez se viene el costo económico la carga económica ¿a quién? al bolsillo del contribuyente al bolsillo de que tiene un bien inmueble o de un ciudadano que hace una actividad económica dentro del cantón o requiere los servicios del municipio eso es lo que tenemos que fiscalizar por ejemplo fiscalizar ordenanzas que violan derechos constitucionales como por ejemplo la del CIMER que viola derecho constitucional a los ciudadanos porque a un señor que administró el municipio se le ocurrió la idea de que hay que poner el salario básico unificado a una multa de un servicio que vale apenas dos dólares el día y le pone la multa del básico unificado que supera el valor de lo que es el servicio de un día y todo porque aquel señor se le ocurrió en su forma tan peculiar y castiza y a lo mejor pueblerina desrazonar en ese sentido estamos hablando del anterior alcalde del Cantor Loja cuando hablamos de temas de fiscalización todo el mundo cree que es únicamente dinero que hay que ver si se ha gastado correctamente aquí y si se ha puesto acá el otro valor no y que se entienda bien claro esta situación no estamos atacando a la administración actual ni tampoco al alcalde actual ni tampoco al interior estamos señalando las acciones políticas que vienen dejando a través de la infraestructura o de obras y de acciones administrativas cuando hablamos de fiscalización yo no he escuchado y ese es el clamor de la ciudadanía fiscalicemos el tema de seguridad ciudadana en el Cantor Loja allí no hay obras no hay nada tenemos que ver el por qué tenemos que fiscalizar la seguridad ciudadana qué tipo de infraestructuras son las necesarias y vitales para brindar seguridad ciudadana cuál es la inversión económica que debemos afincar en el territorio cantonal para brindar seguridad ciudadana entonces esos temas y ciudadanía en general esos temas estamos exigiendo seguridad ciudadana para poder caminar con toda la garantía y con toda la tranquilidad por las calles de la ciudad de Loja y a lo mejor en ese marco de la seguridad ciudadana tendremos que ver permisos de operatividad cómo funcionan determinados sectores pero ir a indagar no ir con la libreta de multas a acosar al funcionario al comerciante y a lo mejor tendremos que ver si es necesario que se produzca ya de hecho ya hay una ordenanza de iniciativa ciudadana sobre el tema de la informalidad para ver qué es lo que ocurre allí también porque eso es seguridad ciudadana entonces el deber que tienen los señores concejales con la ciudad de Loja creo que está un poco retrasado y si no hacen ese deber de manera oportuna de fiscalizar a lo mejor la nota que le ponga el pueblo del Cantón Loja ese deber y obligación a lo mejor va a ser muy baja que podría estar llegando al primer número que es el cero y eso es lo que no queremos en ejercicio del parlamentarismo del Cantón Loja que sea un poco eficiente en el sentido de analizar lo que estamos aquí manifestando porque no es posible que el día hay un daño en el plan maestro de agua potable se le comunica al pueblo del Cantón Loja que no va a haber dotación de agua potable durante tres, cuatro y cinco días y en otros barrios diez días y que las reparaciones tendrán que ser asumidas por todos los habitantes del Cantón Loja o los contribuyentes y el lucro cesante no te queda no te queda el que al ciudadano le alteran la economía y tiene que destinar algo que a lo mejor estaba destinado económicamente para otros menesteres tiene que sacar ese rubro para poder adquirir galones o bidones de agua que son sumamente costosos ese es el lucro que estamos manifestando aquí a través de prensa radial y noticias planeta al día exactamente Pablo y esa es la preocupación que estamos insistiendo desde hace dos años con este nuevo cabildo porque entraron con un cuento de que van a fiscalizar hacer respetar los derechos de los conciudadanos lojanos pero hasta este momento no y ayer bueno Pablo para ir finalizando ayer claro decían defendemos el derecho de los animalitos que están en el zoológico perfecto muy bien está muy bien pero allí yo si corroboro las palabras y también me uno a las palabras del señor alcalde del cantón loja cuál es el nivel de fiscalización que han hecho los señores concejales para lo que es mantener el zoológico cuál ha sido la fiscalización póngale atención a lo que voy a decir porque son palabras del ingeniero Jorge Bailón Abad que en su debido momento yo también las hice pero con un valor agregado a esas palabras ¿cuáles recursos económicos o qué recursos económicos se invirtieron para la adquisición y compra de las dos jirafas? usted recuerda que hicieron una maratón ¿cuánto se recaudó en esa maratón porque se utilizó recursos del municipio de Loja? esa fiscalización les dijo el alcalde no la han hecho háganla y eso estamos esperando el día de hoy que haya un pronunciamiento Pablo qué oportuno eso porque claro hay que fiscalizar los rubros económicos para la adquisición de aquellas especies nativas que no son nativas de este cantón ni de esta ciudad y habrá que darle un tratamiento especial en el momento que están en cautiverio y eso significa una inversión económica destinar rubros económicos porque la alimentación de una especie de esas características demanda de muchos recursos económicos pero hay algo fundamental y vital para ir finalizando este análisis retorno a lo que dijo el presidente Lazo cuando le cambia la noción al ministerio de ambiente y la amplía con otro son dos palabras pero son dos palabras que a criterio personal van a generar doctrina jurídica y van a generar una doctrina jurídica en los gobiernos cantonales barroquiales y provinciales usted recuerda que los señores transportistas comenzaron a reclamar que el combustible sube constantemente y que ellos tienen derecho porque es un servicio público no es un servicio privado que tienen por usuarios a los ciudadanos y que dicho servicio privado debería de pagar patente Pablo te voy a quitar la palabra no es un servicio privado es un servicio comercial de carácter privado ¿por qué razón? porque los señores transportistas me venden el servicio y yo tengo que pagar por ese servicio así de fácil entonces el transportista los transportistas tienen que determinar cuán conveniente es que el alza de combustibles les afecta la economía porque la señora de la tienda también tiene que decir el día de mañana basta con la subida e incremento de lo que es los productos de materia prima para elaborar el pan entonces todos estos factores tienen que ver porque el transporte no es público es comercial privado Pablo exactamente entra el libre mercado a competir entonces cuando escuchas de que el ministerio del ambiente amplía dos palabras más y abre el espectro nuevas tecnologías o nuevos modos entonces se me viene a la mente el presidente Lazo está hablando del medio ambiente y está hablando de la nueva tecnología limpia y de energía limpia a nivel global ¿quién quema combustible en mayor cantidad? la transportación entre comillas pública que usted dijo es un negocio netamente privado es particular entonces si esta transportación contamina llegó el momento de acuerdo a lo que dice ya el ministerio del ambiente con este cambio y ampliación de dos palabras de que es necesario generar una fiscalización y generar ordenanzas que determine la autorización para movilizar a pasajeros dentro de la ciudad y del canto loja que sean unidades de energías limpias ya sean de energía solar ya sean de energía ya se habla también de energía que proviene del agua ya se habla de energía también que es de la energía eléctrica y otros elementos de la tecnología moderna incluso de la energía eólica bueno hay muchas energías que se están dando a conocer a nivel global para evitar la contaminación del medio ambiente si este ministerio cambia en esa razón yo creo que en este momento debemos de comenzar a discutir ya la ordenanza de un sistema de transportación y de movilidad público cero contaminación para garantía y salud de los habitantes que digan que es un atropello a los señores de la transportación no más bien es la oportunidad que les dan de ir cambiando la matriz de los hidrocarburos a energías limpias porque si es una actividad económica yo simplemente mido es rentable no me permite mantener esa rentabilidad simplemente dejo a mi negocio y voy por otro camino pero si es rentable el tema de la movilidad de pasajeros como transportación yo creo que eso simplemente debemos de comenzar a auditarlo y a fiscalizarlo y ese es el deber de los señores consejales así es Pablo y estos temas los seguiremos analizando dentro del contexto del noticiero prensa radial y noticias planetalia en otras palabras para concluir en otras palabras cero fiscalización en el cabildo de Loja es que la fiscalización es importante para saber cómo está el estado cantonal el estado provincial y el estado parroquial y el estado nacional y voy a colegir el estado nacional se habla de que estamos económicamente tenemos recursos que hay todo está caminando que lo que se tiene de deuda con otras latitudes del mundo es simplemente era el interés del estado pero resulta que esa deuda ha sido negligente para la infraestructura del estado ecuatoriano entonces la fiscalización está dando información a un presidente y a un ministro de economía de que aquí hay problemas y que esos problemas van a generar gastos económicos a las arcas fiscales estatales y que para poder reparar eso es necesaria acción jurídica entonces eso es lo que debemos de ir profundizando en los actuales momentos para ver cómo está económicamente el estado cantonal el estado provincial y el estado parroquial si las inversiones que se han venido realizando durante los últimos 40 años aseguran un devenir económico de prosperidad unos 20 o 30 años a futuro a los habitantes porque caso contrario vamos a seguir o necesitamos poner dentro de la economía de los ciudadanos un recurso económico para imprevistos de la ciudad me hago entender en ese sentido Lino vamos a destinar recursos económicos para imprevistos de la ciudad y le pongo el ejemplo más claro obras globales monumentales del doctor Castillo que los ciudadanos sabíamos de qué era y cuando nos enteramos habíamos tenido una deuda mensual que pagar de 15 o 20 dólares mensual tuvieron que presupuestarse extra de lo que teníamos que pagar al municipio del Cantó así es Pablo esa indefensión es la que tenemos que reflexionar así es Pablo seguiremos analizando estos temas a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día gracias Lino así es vamos a una pausa comercial este fue el análisis que hemos realizado con Pablo San Martín Rodríguez sobre lo que se constituye la fiscalización a lo interno del Cabildo del Cantón Loja a lo interno y a lo externo fiscalizarse lo que es el mismo municipio no solamente de esta administración sino de anteriores administraciones incluso fiscalizar a los anteriores concejales y a los actuales concejales de cómo se está estructurando la defensa de los recursos económicos y de las obras de servicio básico en el Cantón Loja estos temas los seguiremos analizando temas que no tienen ninguna trascendencia déjenlos en sesión de amigos pero temas trascendentales como proyecto de regenerar el plan maestro de agua potable esos deben tomarlo pero no les interesa porque puede haber algo de por medio dudo dudo déjenme tener el derecho a la duda porque es lo que no quieren fiscalizar los señores concejales a qué le tienen miedo esa fiscalización eso lo seguiremos analizando aquí en Prensa Radial y Noticias Planeta al Día vamos a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en SR Radio y Radio Planeta 106.1 Noticias Música y Cultura SR Radio la nueva forma de comunicación intercontinental www.srradio.com .ssrradio Este es un noticiero Prensa Radio